y venimos un poco desvelados de este lado, porque la noche de anoche fuimos, yo creo, mi punto de vista es que fuimos testigos de un momento histórico en la vida de la farándula mexicana, ¿por qué? Porque después de muchísimos años en un lugar icónico, que se llama el Exelaris, que en su momento fue también el escenario de grandes artistas, pues se presentó Lucía Méndez en una temporada dentro del concepto centro nocturno con el título Lucía Esvedet. Lucía siempre se ha dicho Lucía es diva, es la primera vez que se dice Lucía Esvedet y creo que la señora Lucía Méndez hizo todo para demostrar que ese título le queda. A mí me pareció que fue una propuesta válida, digna de que la veamos, la disfrutemos. Asistieron muchísimas personas del medio artístico y periodístico del espectáculo y vaya que ella estaba nerviosa, ¿no, Gus? Estaba nerviosa Lucía Méndez y fueron Mariana Seguane, estuvo... Víctor Noriega, Víctor Noriega, Cintia Clisbo, Juan José Origel, Marta Figueroa, Marta Figueroa, Addis Tuñón, su servilleta, estudiamos ahí entre mucha gente, Gustavo Mata, entre mucha gente que estuvo apoyando a la señora Lucía Méndez con un gran espectáculo, una gran noche y además fue como estar en el Estelar, mi compadre Gilberto Barrera, fue como meterse al túnel del tiempo y recordar aquellas noches donde ese hotel de Paseo de la Reforma era el hotel más lujoso de México y el más importante y junto con el patio que había grandes temporadas de Centro Nocturno, el lugar está excelente y Lucía está única y los chavos y chavas que están ahí con ella o que comparten créditos y responsabilidades con la señora Lucía Méndez están de primera. Sí, yo estaba escuchando que Lucía platicaba que ya se lo pedían en algunas partes hasta de Europa porque pues al final también tuvo mucho éxito y lo sigue teniendo y hasta en una de esas también se llevaba el espectáculo. Me tocó sentarme además de Gilberto Barrera, director de la revista Tavinovelas junto con una persona fan de Lucía y estábamos en esa competencia de qué canciones te sabes de Lucía Méndez, uno de los chicos, un chico y un amigo de él y realmente sorprendente el número de éxitos que Lucía ha colocado a lo largo de su carrera, al momento dices cuál es, claro, no hay hombres juntos en un departamento, muchísimas canciones que aquí Lucía las hace lucir, al principio sí debo decir que la entrada nos sacó de onda, no esperábamos ver a Lucía entrando por otra parte que no fuera evidentemente el centro del escenario. Pero como dicen los chavos, no, espoilea ese show. Pero, pero nos termina conquistando. Ahora yo la pregunta que tengo, es un show en donde canta completamente en vivo, ahorita lo que estoy viendo son imágenes de plumas, o sea, hace alusión a estas películas hollywoodenses de estos movimientos con las plumas y los bailarines. Es que hay. El estilo Las Vegas, ¿no? Ándale. O sea, hay un recorrido que va por París, por Nueva York, por Las Vegas, porque es la historia del cabaret y llegan a la etapa México y es donde aparecen las divas y entre ellas aparece Lucía Méndez. Así es como llevan el tema a Lucía, que bueno, tenemos que reconocer que es la primera artista que llega a tener una temporada después de tantos años en el concepto centro nocturno. También la jiribilla, la chisma, diría Alice. ¿Qué pasó? Porque, pues obviamente después de esta situación del reality, ¿quién sí fue y quién no fue? Estaba Olivia Collins, que sí fue parte del reality, estaba también Lola la trailera. Ella sí. Ah, bueno. ¿Y quién no? O sea, ¿quién no? Lorena, porque Lorena estaba en otro lugar donde yo estaba viendo dragas y estaba cantando Mujerona, espectacular, divina. Pero Dulce también, pues no sé si se siga recuperando, ¿no? Bueno, o si no, ya no se lleva. No, ya ha pintado un rayito. Oye, y Lucía Méndez, por cierto, habló de lo que ocurrió con Madonna, pero ahora sí lo contó con pelos, señas, inventadas de madre, en inglés y en español. Ándale. Sí, de hecho, está como muy censurable por todo lo que dice Lucía, pero vaya que lo dice con una gracia y como si hubiera sido ayer. O de mañana mi canal de YouTube la paso sin censura. Ah, ok. En Gustavo Adolfo Infante TV. Y además, oye, le echó una raspadita también a Dulce la cantante, ¿eh? Dijo, de comadres no quiero saber ya nada. Así dijo. Raspadota.